Hola a todos, bienvenidos. Ya se acerca el verano, y ¿qué es lo mejor? Un rico helado. Podemos preparar helados a mano, con heladera sin compresor, pero con el inconveniente que tenemos que meter la cubeta en el congelador. Muchas veces no tenemos hueco o se nos olvida, y la mejor opción son las heladeras con compresor, como esta de CECOTEF Gelazy Mi 200 TUS. Esta tiene una capacidad de 1,2 litros y una potencia de 1.100 vatios. Pantalla táctil y es de fácil limpieza. Preparar en casa helados es muy fácil, y además los podemos preparar a nuestro gusto, y mucho más deliciosos. Si estáis interesados os dejo el enlace de compra en la cajita de descripción debajo del vídeo, y ahora vamos a abrir la caja. Primero las instrucciones. Muy importante leerlas para hacer un buen uso de la máquina. Os explica su funcionamiento, el primer uso, la limpieza, etcétera. Una cuchara de helado para formar las bolas. Una espátula de silicona. Y aquí vemos la heladera. Su panet de control. La tapadera tiene una ventana para ver todo el proceso o añadir ingredientes. El motor se puede sacar. Para una limpieza es más fácil. La cuchilla de mezcla de resina acetálica. La tapadera se nota resistente. Ponemos el motor encajado aquí. Y luego la cuchilla de mezcla la ponemos así. Quitamos tirando de la cuchilla. Y el motor apretando aquí. Ponemos así y quitamos de esta forma. La cubeta que no hace falta ponerla en el congelador. Con su asa más fácil para sacar y poner. Tiene tres menús. Remover, refrigerar y helado. Aquí seleccionamos el menú que queremos. Y aquí podemos seleccionar más minutos o menos minutos. El play y la pausa. Encender y parar. Ahora lavaro todo antes de usarlo. Las dimensiones son estas. 24 centímetros y medio de ancho. 20 centímetros de alto. Y 37 centímetros y medio de largo. Y ahora vamos a preparar este rico helado de coco. ¡Está delicioso! Añadimos 200 mililitros de nata. 400 mililitros de leche de coco. 125 gramos de azúcar. Dos cucharaditas de esencia de vainilla. 75 gramos de coco rallado. Occionar una cucharadita de miel o dos cucharaditas, depende del azúcar que usemos. Y una pizca de goma xantana. De esta forma vamos a mejorar la textura y evitamos la cristalización. Mezclamos. Muy importante, como máximo, hay que llenar la cubeta a un 60%. Porque luego la mezcla, de hacerse el helado, crece y se puede salir por todos los lados. Ahora vamos a añadir la mezcla. Llenamos hasta donde os he dicho. Y ahora llevamos la cubeta a la heladera. Los ingredientes os los dejo en la cajita de descripción debajo del vídeo. Para cerrar bien, tienes que estar mirando el motor hacia una marca de candado abierto. Y girar al candado cerrado. Encentemos y seleccionamos el helado. En la caja pone que en 30 minutos tienes un helado. Pero todo depende de lo fría que esté la masa. De la cantidad. Porque cuanto menos cantidad, antes se hace el helado. Así que aproximadamente media hora, 40 minutos, 45, 50, depende. Levantamos la ventanilla para ver cómo se va haciendo. Y ya tenemos este delicioso helado. Ha salido perfecto. Una vez que tengamos nuestro helado, o lo consumimos en el momento. O lo ponemos en un recipiente y lo tapamos. Y ya lo conservamos en el congelador. Vamos a hacer unas bolitas. Y le añado el sirope de chocolate por encima. Que a disfrutar de este rico helado casero. Helados más sanos y deliciosos. Estad atentos. Porque cada semana voy a poner una receta de helado. Y espero que os guste muchísimo. Algunos serán más clásicos. Y otros os va a sorprender muchísimo. Así que suscribiros y darle a la campanita. Que os avise YouTube cuando suba estos ricos helados. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.